¿Por qué un producto como Evo? Pues porque, seamos sinceros, a nadie le gusta ahorrar. Lo que la gente quiere es tener ahorros, pero pasarte el día obsesionado con qué hacer con tu dinero es una pesadilla. Por eso se nos ocurrió la cuenta inteligente Evo, dos cuentas conectadas entre sí que ahorran automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. Esta es una de sus ventajas. Descubre las demás en evobanco.com o en tu oficina más cercana.